Aquí hay un tema muy interesante que tenemos que seguir de cerca. Ustedes, ya no les voy a hacer historia, ustedes saben muy bien, muy bien, que Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya no se llevan. Tienen una relación muy tirante. Y que Oscar de la Hoya y Regan García no se llevan. Y que Oscar de la Hoya y Regan García no se llevan con Oscar de la Hoya. Aquí hay un matrimonio o un trío, lo quiero decir en buena onda, un trío muy mal llevado, pero que se han visto obligados a trabajar juntos por las circunstancias. Aquí hay dos cosas que yo quiero analizar en este segmento y es el tema. De lo que dice Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya es el copromotor de Jaime Munguía, el copromotor de Jaime Munguía. Y lo que está diciendo Oscar de la Hoya es que la comisión atlética, ellos le pidieron a la comisión atlética de que Oscar de la Hoya no estuviese involucrado. O sea, que Oscar de la Hoya no estuviese en nada, en nada que tiene que ver con la pelea de Jaime Munguía y Oscar de la Hoya. Pero lo que dice Oscar de la Hoya tiene un punto y yo aquí no voy a estar ya diciendo si Oscar tiene razón o si Canelo tiene razón. Si el culpable es uno o el culpable es otro. Yo lo que digo es que Oscar de la Hoya dijo no. Van a pelear en Dazón, no, yo voy a estar ahí. ¿Quién es el peleador Jaime Munguía? Ah, ese es mi peleador. Yo soy su promotor. Yo voy a estar ahí. Al final, Oscar de la Hoya va a estar ahí y va a ser una situación muy complicada y muy extraña ver a Oscar de la Hoya cerca del Canelo Álvarez. Es muy cerca cuando Canelo en varias ocasiones le ha llamado desleal, traidor, mala persona, esto, aquello, 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 aquello. Y el hecho de que Oscar de la Hoya, de forma directa o indirecta, esté en todo esta semana, va a ser algo bien raro, va a ser algo bien extraño. Y que va a añadir un estrato más de interés a la pelea de Jaime Munguía y Oscar de la Hoya. La pelea es interesante, pero ¿cómo se va a comportar de martes? Porque en martes es la gran llegada. De martes a sábado, ¿cómo se va a comportar la relación de Oscar de la Hoya con Canelo Álvarez? Estos dos tipos que no se quieren, no se hablan, no se quieren ver ni en pintura. Eso va a ser muy, muy interesante. Pero lo otro interesante, para que vean cómo funciona esta relación, es que lo que ha pasado entre Raín García y Oscar de la Hoya ha sido también un problema larguísimo. Larguísimo, larguísimo, larguísimo. Que uno se pregunta, ¿cómo han podido negociar teniendo esa tirantez? Teniendo esa relación insoportable, ¿cómo lo han podido hacer? Es increíble cómo ellos han continuado avanzando, trabajando en medio de este problema. Ahora está pasando algo bien grave. Y es que la Comisión Atlética de Nueva York, recuerden la pelea de Haney y Ryan Barcer en Brooklyn. La Comisión Atlética de Nueva York ha pedido pruebas médicas de cómo está la salud mental de Raín García. Raín García, tampoco les voy a comentar todo lo que ha dicho, de que hay poderes que lo tienen esclavizado, que lo tienen encerrado, de que fue al bosque este de Bohemia y que ahí vio cómo, no puedo ni repetirle aquí las cosas que dijo, que había visto en el Bohemian Grove este. En fin, hay mucha gente preocupada por la salud mental de Raín García. Y la Comisión Atlética de Nueva York, que es muy cuidadosa de todo lo que está pasando, la Comisión Atlética ha pedido, yo quiero ver los récords médicos, ¿qué está pasando con este muchacho? Los mal pensados, los mal pensados, lo que están diciendo es que Raín García está buscando una salida, un escape y que otros días no puede pelear. Porque Raín García está mentalmente tan depauperado que no quiere pelear. Que una cosa, como dice nuestro querido Chávez Rodríguez, una cosa es llamar al león y otra cosa es verlo venir. Y que él está convencido de que va a perder contra David Haney y que está buscando cómo salirse de la pelea. Hay mucha gente que duda de que esta pelea va a tener lugar, de que esta pelea se va a producir. Hay mucha gente que duda de eso. Lo cierto es que ahora mismo Raín García ha cerrado o alguien le ha cerrado las cuentas en redes sociales. Y Raín García, de alguna forma, ahora sí está incomunicado con el resto de la gente. Él, lo último que hizo fue en Twitter, ex ahora, X, hizo una comunicación diciendo que la Comisión Deportiva de Nueva York le estaba coartando sus libertades y que la Comisión Deportiva de Nueva York iba a recibir una demanda de su parte. Que él los iba a demandar porque si la quinta enmienda, que si la libertad de palabra, esto, aquello, aquello, aquello. Cuando la Comisión de Nueva York lo único que ha pedido, oye, yo quiero ver qué han dicho los especialistas de tu condición mental. Para yo darte el visto bueno para pelear, yo quiero ver que tú estás en condiciones de aguantar la presión de una pelea. No solamente desde el punto de vista físico, que desde el punto de vista físico ya están los médicos que lo pueden ver. Es el tema mental que no siempre se ve. Es increíble. Digo esto para que vean cómo a veces una promoción de boxeo es un circo de tres pistas. Un circo de tres pistas. Y en estas dos peleas, la del cuatro de mayo y la del veinte de abril vamos a estar muy pendientes, muy pendientes. Y Oscar de la Hoya tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con lo que está pasando con Ryan García. Porque recuerden una cosa, en la última pelea de Ryan García contra el Bonte Davis, Oscar de la Hoya se fue. Se fue y dejó solo a Ryan García en la conferencia de prensa final. Y Ryan García dijo ¿Dónde están los que me apoyan? Y Oscar de la Hoya dijo que se había ido porque le habían alertado que le querían hacer un atentado. Es una cosa de locos. Totalmente de locos. Y ahora, el cuatro de mayo, va a volver a trabajar con aquel hombre que dijo que más nunca iba a trabajar con él. Con aquel hombre que dijo que nunca iba a enfrentarse con mexicanos. Atentos porque esto esto va a ser algo francamente muy muy interesante. Esa es la palabra que voy a utilizar. Muy interesante y que ejemplifica cómo a veces las relaciones humanas inciden tanto en lo que está pasando en los deportes de combate. Aquí tenemos un hombre que es una leyenda porque Oscar de la Hoya es una leyenda. Oscar de la Hoya es uno de los grandes últimos goxeadores de todos los tiempos. Grande. Yo recuerdo cuando yo era muy joven y vi a Oscar de la Hoya convertirse en campeón olímpico en Barcelona. Eso lo vi yo en vivo. Y después he podido ver la carrera de Oscar de la Hoya con dos de las grandes estrellas. Una con más razón que la otra de los últimos tiempos. Una relación fracturada por completo pero que sigue andando hacia adelante y que sigue facturando muchos millones. Habrá que ver primero cómo va a ser la semana de pelea y la relación entre Oscar y Canelo y habrá que ver si finalmente Ryan García pelea o como dicen los que están dudando está buscando una excusa para no pelear contra Heine el 20 de abril. ¿Qué va a pasar con todo esto?